La mejor imitación de Mozart La Parra en este planeta. Muchos me dicen Mozart. Mozart de este lado. Tengo tres días jugando y todavía no me he sacado. Sigo con el mundo porque saben... ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Viva esto! Se acabó la banda. ¡Ya! ¡Ya! ¡No sigas! Debería a dejar esa rima para un último. ¡No sigas! ¡Ya! 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 ¡Ay! 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 ¡Y time y time y time! ¡Vale! Ok. Me fui. Empezó Mozart, yo no quiero nada que nainas, miren mi hermanito, coño, súbeme esa vaina, ok, improvisando, sabe que lo pauran, y yo te digo que soy Mozart la palabra, todo el mundo sabe que en el centro soy el diestro, pero compartiendo con mi hermano el maestro, saben todo el mundo, eso no es ese, pero estamos compartiendo en ICBG, tenemos todo el mundo y saben que no es que eso, ya gastamos como 35 mil pesos, ok, estamos todo el mundo bien fino, dime don Miguel, te metiste tres botellas, Digo maestro, digo maestro, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro.